Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este famosísimo juego que es el Portal Knight. Bueno gente, estamos en la loma del escudero y vamos a continuar. Voy a hacer un vídeo en el cual me concentraré en dar las respuestas a las preguntas que me habéis formulado anteriormente. Y anteriormente hice un vídeo respondiendo, pero lamentablemente no se grabó el sonido, es algo que me está pasando con la capturadora que voy a ver si la cambio, si la puedo vender y cambiarla. Bueno pues he conseguido carbón, ya voy a explicar como hice y podría hacerme el arma que estoy buscando. Otra cosa que quería decir, bueno espero que se escuche bien. Bueno gente, ya que tengo el carbón me hice también las barritas de cobre y ahora vamos a ir a buscar más carbón para que veas donde he conseguido bastante. Voy a comenzar con lo que son las preguntas que les muestro. La primera pregunta que... Ah, por cierto, el vídeo donde vienen las preguntas. Bueno pues como dije, me voy a dedicar a responder a las preguntas que me habéis hecho, mientras voy a buscar de nuevo más carbón. Aquí he puesto el carbón, no sé si me queda más madera. Veis aquí tengo ya las barras que necesitaba. Tengo un huevo consumir, pero no sé, no sé por qué tengo tantas cosas. Vamos a empezar a vaciar y vamos con la primera pregunta es de creativos. Bueno pues la primera pregunta es de creativos y dice así, ¿cuál es el juego que más le ha gustado y por qué? Es una pregunta bastante difícil. Mita, voy a ver si me puedo hacer. Me puedo hacer la belleza, ojo. Me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer y me lo voy a dar para equipar. A ver si puedo. Ah, por cierto, tengo aquí las destrezas. Es que sería con atco, actitud sentinela o desvenecimiento. Bueno, he escogido la actitud sentinela. Con respecto a la respuesta de la pregunta, ¿cuál es el juego que más le ha gustado y por qué? Es muy difícil porque he jugado mucho, por mucho tiempo, a muchos juegos. Y les he dedicado muchísimo tiempo. El juego que me ha marcado muchísimo, pues... Podríamos estar hablando de Half-Life 2, que me ha gustado muchísimo. Lo he jugado mucho. Aunque últimamente sacan muy buenos juegos, con muy buenos gráficos. Pero en su momento ese fue un juego pro. Voy a ir hacia donde está el Carbon. Ay, espérate. Déjame tratar de equipar esto. ¿Dónde está mi...? ¿Ok? No lo tomé. Me estaba yendo sin mi... Sin mi ballesta. Bueno, ese juego me marcó muchísimo y lo jugué muchas veces. Para su época tenía muy buenos gráficos. Hasta tengo ganas de volverlo a subir. Bueno, eso lo digo todo. A ver... ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? El arma. Era esta, ¿no? Ah, ahí está. Estaba aquí. Este no lo tengo encima. A ver... Ah, sí que lo tengo. Sí que lo tengo. Sí, 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 sí. Ey, pues me lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Eh, disparo fuego. Bueno, me llevo la ballesta y me llevo el arco para ver qué tal. Bueno, espero que haya sido satisfactorio la respuesta que te he dado. Y vamos a la segunda que es de Historia de Terror de Uncle Willie. La historia de terror del tío Willie. Bonito nombre, por cierto. Para un canal. Y tenemos la pregunta que dice ¿Tienes buen video live? ¿De qué país eres? Pues esa tiene una muy fácil respuesta. Esa tiene una muy fácil respuesta porque soy de Venezuela. Nací en Venezuela, aunque tengo muchos años fuera de Venezuela. Actualmente vivo en España. Un país que me ha acogido con muchísimo cariño. Pero soy venezolano. Bueno, aquí había unos arbolitos que he quitado en el gameplay anterior. Y bueno, no han vuelto a crecer. Ahí se ha quedado. A ver, vamos a romper esta maderita. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. La de Ismael Revolution. Cruce por Oriento. Y Ismael ha puesto lo siguiente. Me ha molado este juego. Like, hermano. ¿Por qué te dedicaste a ser gamer? No, Ismael. No me he dedicado a ser gamer. Desde que soy pequeño juego. Así que se puede decir que tengo muchos años en esto. Y me divierte mucho jugar. Mucho, mucho, mucho. Pero desde niño. Dedico muchas horas a jugar. Y vuelvo a decirlo que desde niño. Así que no es algo que sea nuevo. Y no es algo que me haya transformado en eso. Siempre me ha gustado jugar. Como la mayoría de la gente. Y... Vamos a ver si la ballesta. ¡Uy, mira qué pociente es la ballesta! ¡Qué potente! ¡Vale! ¡Uy, me dio! ¡Vale! Y bueno, eso. Mucho tiempo jugando. Vamos a ver la siguiente pregunta. Es de Ionic TV. Dice. Si yo te pidiera ser canales amigos. ¿Tú aceptarías? Claro. ¿Por qué no? Es muy sencillo. A mí me gusta jugar con gente. Me gustan los juegos cooperativos. Importante. Para que podamos jugar juntos en algún momento. Ser respetuoso. Y divertirse. Sobre todas las cosas. Nada de mal humor. Pero me gusta. Y sobre todas las cosas. Pues eso. Diversión a tope. Tenemos la siguiente pregunta. Que es de George Cadillac. Y dice. Excelente gameplay pro. Te dejo una pregunta. ¿Youtuber favorito? ¿Y cuál es el vídeo de tu canal que más te gusta? ¿Youtuber favorito? No tengo ninguno. No... No soy... Por si te voy a buscar el otro portal. Que no sé dónde está. Es el que me lleva a donde estaba el carbón. Vamos a buscar el portal. Este. No tengo youtuber favorito. Porque... No sé. Los que me gustan. Espera, espera, espera. Aquí consigo una persona. Ahí. Buenos días. ¿Qué quieres hacer? He encontrado gran tesoro bajo esas ruinas. ¡Salud! ¿Qué ruinas? Esas ruinas. ¿Será estas mismas? Bueno. Este... ¿Youtuber favorito? Pues... Difícil porque tienen que ser humildes. Y la mayoría no lo son. Estoy hablando de los famosos, ¿no? La mayoría no lo son. No son humildes. Y por otro lado... Eh... Ser respetuosos. Y buenos valores. Cuando consiga un youtuber de esa manera. Y que me divierta mucho. Muchos me divierten. Pero... Al ver que no son tan humildes. Pues... Paso. Eh... Un cariño especial. Cada uno me costó sus minutos hacerlo. Sus minutos renderizarlo. Y... Su cariño que le puse en su momento. Así que es bastante... Bastante difícil. Voy a bajar aquí. Que dice que hay un tesoro. Y luego voy a ver lo del... Si podemos llegar hasta donde está. Lo del carbo. Aunque no sé cómo llegué. Porque cogí otro portal. Y llegué. Este... Vamos a tratar de bajar aquí. Eh... Si, si. Pasado. Pah. Que bueno. Paná. Portal. Quedra de afilar. Vale. Pero entre los vídeos que me gustan. Hubo uno de mi última creación. Muy bonito. Eh... Lo recomiendo. Lo pondré debajo de este... Este vídeo. Que lo he jugado con... Eh... Top Funny Moments. Y con Skizu. Y... No es porque estén ellos nada más. Hay otras personas que han jugado conmigo. Y lo he pasado siempre muy bien. Pero este... Le he tomado mucho cariño. Porque ha quedado muy bien la edición. Final. Con la música y todo eso. Ha quedado muy chulo. Entonces... Te lo recomiendo que lo veáis. A todos. Y... Y me decís la opinión. Pero me ha gustado. Vamos a matar a este tío. Perfecto. Vale. La siguiente pregunta. Sería de Alpha 7 Ghost Recon Channel. ¿Es esa? Sí. De Alpha 7 Ghost Recon Channel. Alpha 7 Ghost Recon Channel. Es una referencia para mí. Es un YouTuber que se encarga de subir vídeos. Los últimos vídeos que he visto de él. Han sido los de Battlefield 1. Que aproveché que lo estaba jugando. Pues ha sido una referencia para mí. Lo recomiendo. Cada una de las personas que están... Que me han formulado preguntas. Tenéis debajo de este vídeo. El link de su canal. Para que os suscribáis. Y vayáis a su... A ver su contenido. Si están aquí... Es porque son buenos. Porque yo... De verdad intento seguir solamente a los buenos. Buenos como contenido. Y buenos como personas. ¿Ok? Aunque no nos conozcamos muchos en persona. Pero se nota que vienen con muy buenos genes. De personas. La pregunta es... Ahora eres piloto. Saludos compañero. Pasando aquí. Dejó mi like. Y éxito en su canal. Compañero. Pregunta de dónde eres. Es fácil. Ya le he respondido antes. Soy de Venezuela. Aunque vivo en España. Y lo de España. Bueno. Un país que me ha escogido bastante bien. Vuelvo a decirlo. Y es bueno que lo sepáis. Para cuando queráis jugar conmigo. Sepas qué horario tengo. Ok. Ya que esto se juega ya por internet. A nivel mundial. Y ha cambiado mucho los juegos. Comparado con algunos años atrás. Y lo podemos jugar desde donde estés. Martín Leivas. Eh Martín. Una persona que me sigue desde hace tiempo. Un follower bastante incondicional. Y muy bueno. De verdad. Muchas gracias por estar siempre allí. Siempre apoyándome. Siempre visitándome. Y bueno. Te lo agradezco mucho. Martín. ¿Qué harías con un millón de dólares? Bueno. La pregunta es muy complicada. O muy fácil la pregunta. Mejor dicho. La respuesta es la que sería complicada. ¿Por qué complicado? Bueno. Pues mucha gente tendría respuestas de diferente índole. Yo. Espérate. Primero voy a matar a esta tortuga. Si puedo. No. No. Mátame. Este. Realmente. Pues primero intentaría pagar algunas deudas que tenga. Y luego intentaría ayudar a algunas personas que lo puedan necesitar. Eso para mí es importante. Por supuesto. No vamos a mentir. Algo para mí. Para viajar o lo que sea. Pero. Sobre todo ayudar a la gente que lo está pasando mal. Este. En este mundo que no diré que es. Que clase de mundo es. Mira. Ahí está el portal. Y vamos a viajar hasta allá. También pude haber viajado dándole a la MD Menú. Pero bueno. Preferí venir de esta manera. Si veis. El trayecto que hice antes cuando no se grabó el vídeo. Esto lo hice yo antes. Vale. Pues. Vienes a Briox. Y pregunta. ¿Jugarías algún juego conmigo? ¿Y cuánto tienes en YouTube? ¿Y qué te animó a hacerlo? Tres preguntas en una. Buenísimas. ¿Sabes? La primera. ¿Jugarías algún juego conmigo? Por supuesto que sí. Me gustan los juegos cooperativos. Sobre todo que la persona sea. Respetuosa. Trofeo de un caparazón. Que sea respetuosa la persona. Y que lo pase bien. Si lo pasa bien. Pues fenomenal. Esto es un mueble. Esto se puede poner en algún sitio. Luego voy a buscar una casa. Y en este sitio donde vamos a ir. He visto casa. Señores. He visto casa. Vamos. Bien. Y estamos en el Fuerte Pinchón. Aquí quiero hacer mi casa. Pero ya hay algunas hechas. No las quiero robar. Porque creo que hay unos personajes dentro. Voy a tratar de hacer una en un lago que vi. Mira. Ahí vamos a estar en ese lago. Y... Pero no sé si lo quiero hacer. Pero vamos a ver si puedo hacer. Voy a afinar por cierto. Bien. Tengo la olla esta a tope. Este... Bueno. Aquí conseguimos alguna serie de enemigos. Siempre nivel 3. Que son altos. Para mí. Pero son bajos. Realmente. He subido de nivel 1. Por cierto. He subido de nivel 1. Y tengo 3 puntos de atributo. Lo pondremos en agilidad. En destreza. Y en fuerza. ¿Qué os parece? Vale. Bueno. Continuando con la pregunta de Sabliok. Te dice. ¿Cuánto tienes en YouTube? Pues oficialmente. Mi canal fue abierto en el 2009. Vamos a darle esta planta carnívora. Ah no. Flor. Oscilante. Mira. Con la ballesta lo mato rápido. Antes estaba ahí con el arco. Dale y dale y dale. La tortura siempre me cuesta. El canal fue abierto oficialmente en el 2009. Aunque estoy subiendo contenido desde hace dos años. 2015 creo. 2014. Hace dos años. Y al inicio pues fue desde un móvil. Cuando pude comprarme un móvil que hacía grabaciones. Allá abajo puede ser mi casa. Y con ese lago y todo. Puede ser ahí abajo. Y aquí hay un muerto. Bueno pues esa pregunta ha quedado respondida. Y la siguiente pregunta también de Sabriot es que te animó a hacerlo. Que me animó a mí a abrir el canal. Me imagino. O a estar como YouTuber. Bueno. El estar como YouTuber pues me animó fue que yo quería dejar un legado para mí mismo. De ver cómo jugaba en el tiempo. Y ver las repeticiones después de un año o dos años. Y las estoy viendo. Estoy viendo el juego viejo. Como jugaba y como todo comienzo de toda persona que es YouTuber. O que graba videos. Pues desde que ha cambiado. O como ha evolucionado mientras hacía sus gameplays o sus videos. Vamos con Likert Soto. Likert Soto es otra persona que siempre me apoya. Likert Soto pregunta. ¿Qué te motivó a subir videos? Pregunta 2. ¿Juego favorito? Mándame saludos. Suerte. Y que el canal prospere. Pues Likert Soto. Muchos saludos a ti. A todos. A todos. A los que me seguís. La primera pregunta. ¿Qué te motivó a subir videos? Pues lo que respondí anteriormente. Te motivó simplemente dejar un legado. A mí mismo. De cómo jugaba. Para verlo en el tiempo. Mira este lago que bello. Pues aquí puede ser. También quiero saber hacer la casa. Lo haré poco a poco. No lo haré mientras estéis vosotros. Aunque alguna parte sí. Pero no para no ser el video tedioso. Este. Esto que está aquí abajo. Creo que es el carbón. Señores. Aquí donde yo piñé carbón. Sí. Es carbón. ¿Ves? Tengo bastante carbón aquí. Y está en esta zona que yo he visto. Fin zone. No recuerdo de cómo se llamaba. Este. ¿Qué es otro juego favorito? Pues juego favorito. Lo que dije anteriormente. Puede ser que me marco mucho el Half-Life. Y los simuladores. Simuladores de vuelo. Le he dedicado mucho tiempo. Desde hace años jugaba simuladores de vuelo. Simuladores de conducción. Y pues. Me gustan mucho los simuladores. Le dediqué mucho tiempo. Cualquier tipo de juego. Sobre todo últimamente. Me gustan mucho los juegos cooperativos. Pero mucho. Prefiero jugar con personas y pasarlo bien. Así que si quieres jugar conmigo. Cualquier persona que está escuchando eso. Basta solamente con escribirme. A veces paso. De que no los veo. Porque me escriben. O se hacen amigos míos. En Steam. Pero al no decirme cómo se llaman. Y el nombre de Steam es diferente. Pues a veces lo acepto. Pero no. No les escribo ni nada. Y no es por nada malo. Simplemente que se me pasa. O estoy jugando. Pero si te. Si me buscas en Steam. Por favor. Me mandas un mensaje. Que me has buscado. Que me has agregado. Y que tu nombre Steam es tal. ¿Ok? Por ejemplo. Mi nombre en Steam. Es muy diferente al de Playstation. Pero es que el de Playstation no me deja cambiarlo. Y es a Birch. Que abajo lo tendréis escrito. La siguiente pregunta. Viene de TopPaniMoment. TopPaniMoment es una persona que me apoya muchísimo en mi canal. Tuve la suerte de conocerlo en persona. Muy buena persona. Y también creo que le apoyo. Y nos ayudamos mutuamente. Es un muy buen colaborador. De verdad. Debajo de este video. El link. Como siempre digo. De él y de todos. Para que os suscribáis. Y lo busquéis. Y veáis el contenido. Que tiene un contenido bastante. Bastante bueno. TopPaniMoment que dice. Likeazo. Si escucháis mi gata. Por cierto. Es que está por ahí. Preciosa. Muy cariñosa. Y bueno. Pues tiene hambre. Dice. Likeazo. A continuación. Te dejo mi pregunta. ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas a tu canal? Parece que no. Pero es un curro. Un abrazo amigo. Y gracias por hacer. No leo más. Porque lo estoy leyendo desde el móvil ahora. Pero bueno. Ya lo había leído antes. Pero bueno. La pregunta. ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas al canal? Pues mucho. Se le dedica mucho tiempo. Cuando haces un vídeo. Pues te puede tardar hacerlo una hora. Una hora y media. Cuando va todo bien. Fijaos que el que grabé anteriormente no se grabó la voz. Lo estoy repitiendo con mi voz. No. Me gusta hacer un vídeo. Y editar luego con mi voz superpuesta. A menos que sea solamente en fracciones de segundo. Pero el vídeo completo. ¿No? Por lo tanto lo estoy volviendo a hacer. Fijaos que estoy pillando aquí bastante carbón. Que me viene bastante bien. Y ya te que te tomas una hora y media para hacer un. Bueno. Él también lo sabe. Estos Panemoments. Que él también lo trabaja de esa misma manera. Te toma un vídeo hacer una hora. Hora y media. Luego tienes que editarlo. Si quieres editarlo. Y se puede tomar desde la mitad. Es decir. 45 minutos. Si es de una hora y media. Hasta la misma hora y media. Y a veces más. Si quieres editar muchas cosas. Entonces lleva mucho tiempo. Luego tienes que responder a los comentarios de la gente. Que yo lo hago. A todos. Y entro en los canales que sigo. Siempre. Intento seguirles. Porque me gusta. Me gustan sus canales. Las personas que sigo. Y soy recíproco. Si tú te has tomado el tiempo de ver mi canal. Pues yo también me tomo el tiempo para ver el tuyo. ¿Verdad? Si tienes contenido. Pues se lleva mucho tiempo. Se puede gastar muchas horas. Y yo tengo un trabajo. Y una vida privada. Así que. Es bastante tiempo en lo que se dedica. Es un trabajo más. Que no tenemos la retribución. De un trabajo real. Porque ganamos muy poco los youtubers pequeños. Pero. Uy. Aquí bastante. Bastante carbón. Pero bueno. Se hace con mucho ánimo. Yo lo hago porque quiero. Y me gusta mucho. Ya lo explicaba. La siguiente pregunta. Y la última. Es de Skizu Burn. Skizu Burn. Otra persona con la que juego. Es una colaboradora bastante genial. Tiene un muy buen contenido en su canal. Lo podéis ver. Debajo tenéis el link de su canal. O suscribís. Como es. Y conmigo. Y veis el contenido. Y dice. Ey. Ahí va. Jaja. Volando. ¿A qué clase de juego le has dedicado más tiempo en tu vida? Y qué te motivó a empezar en YouTube? Un saludo. Like. Y compartido. Pues. ¿A qué clase de juego le he dedicado más tiempo? Aunque. Me gustan muchos juegos cooperativos. Lo que más le he dedicado tiempo a los simuladores. Simuladores de vuelo. Simuladores de bus. Simuladores de taxi. Simuladores de moto. Simuladores de barco. Casi que simulador de muchas cosas. Pero. Simuladores. Vamos a decirlo. De vehículos. Me gusta mucho. Nada de simulador de cabra. Ni nada de eso. Pero le he dedicado mucho tiempo. Lo que más me gusta últimamente. Son los cooperativos. Ya lo he dicho. Sea lo que sea. Mientras te diviertas. Este tipo de juego. Por ejemplo. Que estoy jugando ahora. Es como un Minecraft. Y me gustaría hacer muchas cosas en gigante. Mi casa. Y todo eso. Y bueno. Este también es cooperativo. Así que. Si queréis jugar conmigo. No hace falta más que escribirme. Como lo dije antes. Y podemos jugar a los juegos que tengamos en común. La última pregunta era. ¿Qué te motivó a empezar en YouTube? Pues me motivó eso. El dejar un legado a mí mismo. Sobre todo. Ver lo que he hecho en el tiempo. Dentro de 4 o 5 años. Ver. Si existe todavía YouTube. Claro. Ver lo que he hecho. Y disfrutar de mis propios gameplays. Y que lo disfrute la gente también. ¿Por qué no? Si eso hace que una persona pueda sonreír. Al menos una vez. Mi trabajo está hecho. Porque lo que yo quiero es divertirme. Es que las personas se diviertan. Señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Ya veis que he pillado bastante carbón. Y esta es una zona para hacerme la casa. No sé cómo lo es. Aquí vamos a hacer la casa completa. Y es una zona bellísima. Como un lago. Aquí me lo voy a hacer. Tengo la idea ya. Hacerme como un puente. Y hacerlo como una isla en el medio. Vamos a ver qué tal queda. Y después bueno. Nos vamos mudando a otro sitio. Pero creo que va a ser aquí. Bueno gente. Voy a dejar el gameplay hasta aquí. Ha sido largo. Porque bueno. Tengo que responder a las preguntas. Mientras me he puesto a jugar. Y como me gusta mucho jugar. Y este juego también. Así que espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Que yo todos los comentarios los leo. Como yo los he visto. Y compártelo. Para que otras personas puedan disfrutar. Lo que tú y yo hemos disfrutado. Nos vemos en el próximo gameplay. Gente. Y hasta la próxima. Chao.